Manos Quietas Y en Despierta América nos ponemos de pie para recibir al señor... ¡Fernando Solunga! ¡Bravo, Fernando! Es mi faceta más divertida, entonces tendría que ser pequeño, pero... ¿Cómo estás? Qué rico recibirte. Caballero, bienvenido a Despierta América. Qué placer verte. ¿Estás preparado para todas las preguntas, para todo lo que queremos saber? Ojalá estén preparados. ¿Cómo traes las manos? Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quieta! ¡Quieta! Hacemos una pausa y enseguida regresamos con mucho más de Despierta América. Bienvenido nuevamente. Somos tus dueñas, somos tus dueñas. ¡Dale! Señoras y señores, es 15 de noviembre del año 2011. Sanchéque para algunos el día de hoy. Y nosotros estamos felices, pero más felices están las mujeres y usted, señora, en su casa. Eso lo tengo clarísimo. Ay, sí, 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 miren, con este galanazo, Fernando Columbo, que viene además cargado de buenas noticias. Yo no me pierdo este fin de semana, esas manos quietas, que no están nada quietas y que te tiene feliz este estreno a nivel teatral, Fernando. Sí, fíjate que, bueno, antes que nada, buenos días al público. Muchas gracias por recibirme aquí con tanto cariño. Estoy muy contento porque, como les decía, bueno, se arranca un proyecto como manos quietas. Uno lo hace con todo el cariño, con todo el amor, pero, pues, uno siempre espera el resultado del público. Por supuesto. Afortunadamente comenzamos en Texas. Nos fue muy bien, nos trató la gente muy bien. Llegamos aquí a Miami. Muchas gracias a toda la gente de todas partes del mundo que, bueno, hicieron un favor de venir. Tuvimos la oportunidad de que venía el escritor, el escritor original, Pete Español, nos hizo el honor de venir al estreno. Nos ha ido muy bien, nos fue tan bien que, bueno, vamos a abrir una segunda semana, que es este fin de semana. Ojalá la gente nos acompañe y nos apoye tanto como el primer fin de semana. El señor es bastante humilde porque yo quiero decirles, y a mí me gusta mucho el teatro, ha estado involucrado en lo que es el teatro. Y el señor, junto a la gran cantidad de estrellas que lo acompaña, estuvieron, como dicen en inglés, sold a casa llena. Y los pronósticos para este fin de semana, pues es igual. Así que no es que le fue bien, le fue extraordinariamente bien. Y te felicito a ti, al productor, al director, a Gabriel, y a toda la gente que te acompaña en este gran elenco entre ellos. Nuestra queridísima Giselle. ¿Cómo no? Está Giselle Blondette, está Lorena Rojas, Johnny Lozada y Lynn Mujica. La verdad es que es un elenco muy completo, Gabriel, yo creo que platicamos, juntamos a un elenco padre, porque como hablabas tú, es bonito tener un elenco atractivo, tener una buena historia, pero también tener gente que es profesional y aquí son puros profesionales. Algo muy curioso y muy lindo que tú nos comentabas, Fernando, es que bueno, por supuesto tú eres la cara de México en las telenovelas, y mucha gente que te sigue a través de las telenovelas viajaron hasta Miami para compartir contigo ahora. Sí, fíjate que yo le di las gracias a todo lo que es Colunga Team, a toda esa gente que me sigue, que bueno, gastó un boleto desde el otro lado del mundo para mí, para acá. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, tuvimos gente de Grecia, de Italia, de España, entonces bueno, fue muy chistoso porque me dice Piti Español, me dice, sentí tan extraño estar sentado en el público y de momento oír gente que estaba hablando en catalán junto a mí, dije, ¿qué pasa? Estoy en mi tierra, ¿ok? Piti es el escritor de la obra. Sí, claro, Piti Español, entonces fue muy reconfortante saber, bueno, pues que la gente te apoya a ese nivel, ¿no? Bueno, la verdad yo sí pagaría un boleto desde Grecia o Italia para venir a Miami y ver cómo Fernando Colunga se baja los pantalones, señores. ¿Se bajan los pantalones, caballero? Bueno, yo no me los bajo, de hecho sí, fíjate, hasta eso me lo facilitan, ni siquiera me los tengo que bajar yo. Ay, 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 yo vi unas fotografías. Por eso es que en el teatro te le dan más calor. No, pero las que tú viste eran backstage, por eso te dieron más calor. Mira, pero me encanta porque te estamos viendo en una faceta completamente distinta, Fernando. Mira, mira, hablando de ello, ve. Mira, ahí va, ahí va, ay, 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 ahí se los quita. Mira, estamos viendo el final donde, como dicen en el lenguaje teatral, está recibiendo sus glorias junto a parte del equipo. Es una comedia, la gente va a divertirse. Sí, fíjate que yo siempre he pensado, bueno, que hay que llevarle al público, cuando está cerca de ellos, algo diferente, ¿no? Algo diferente, en este caso es una comedia para adolescentes y adultos, una comedia muy intensa porque es de un solo acto. Ok. Tú sabes perfecto lo que es eso, tienes que, pues, cautivar al público con lo que haces, llevar un ritmo especial para que la gente te acompañe, toda esta, esta, como yo le digo, es una montaña rusa de emociones, lo que sucede ahí. Pero, por supuesto, que siempre pensando que haya un respeto y que se la pasen bien, que se rían, que se diviertan, que vayan a pensar un ratito, toda esta guerra de sexos que tenemos, que si el hombre tiene la culpa, que si la mujer tiene la culpa. ¿Quién habla más? ¿Quién maneja peor? Lo que sí estamos claros, señores, es que aquí manda usted, nuestra Carla Martínez, está en vivo desde tu país, desde México, haciendo el programa de allá. Y vamos a ir con ella porque sé que está con gente que quiere saludarte, que quiere decirte muchas cosas. ¡Carla! ¡Eso! Sí, tengo mucha gente que te quiere saludar. Primero te saludo yo, Fernando, desde tu casa, desde tu México lindo y querido. Un beso muy grande. Y sabes que te tengo una sorpresa. Te voy a presentar a Verónica. Verónica es tu fanática número uno. No sabes cómo te quiere. Me estaba contando maravillas de ti. Verónica, todo tuyo. ¿Qué le quieres decir? Te está escuchando. Hola, Fer. Este, bueno, sabes que te admiramos mucho aquí en el Distrito Federal. Verito, ¿cómo no? Bueno, en todo el mundo. Quiero saber cuándo traes tus manos quietas aquí al Distrito Federal. Mejor llevo las manos inquietas, Verito. ¿Cómo estás, Verito? No, a Verito la conozco perfecto. Verito siempre me da ahí su tiempo. Sí, voy para allá. Mira, de entrada sí vamos a México porque ya vamos a ser Tijuana, vamos a ser Ensenada y vamos a ser Mexicali. Y en cualquier momento vamos para el DF. Yo creo que en la segunda o tercera etapa de la obra sí, sí, por supuesto que vamos a México. Perfecto. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué te encanta tanto, Fernando? Es obvio que está muy guapo, ¿verdad? El muchacho. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de él? Es un gran ser humano y actúa muy bien. Es de mis actores favoritos. Entonces, ¡ay, qué hermoso! Bueno, pues ya lo sabes, Fernando. Aquí la gente te quiere muchísimo. Tienes muchísimas fanáticas. Y bueno, te mandamos un beso muy grande. ¿Y sabes qué, Fernando? Te guardé un taquito bien rico de gusanos. ¿Eh? Luego te lo mando. A mí no me asustan. Pues imagínate, es mi tierra. Pero bueno, muchas gracias. Un beso, Verito. Gracias. Me gustaría contarle a su público que además de Miami, de aquí nos vamos a Los Ángeles. Ojalá nos acompañen en el Teatro Los Pinos. Vamos a estar el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de diciembre. Ojalá vayan a vernos. Ojalá se la pasen bien. De verdad, la obra les va a gustar. Y bueno, pues ya se me quieren ver con los pantalones abajo. Pues de pasada, pues de pasada ya. Y yo estoy ahí, ¿no? ¡Qué bien! ¡No! Atención, California. Hay doble mérito para ti porque también codiriges esta pieza teatral. Así que este aplauso, Fernando. ¡Este fin de semana con vosotros! ¡Este fin de semana estamos ahí apoyándote aquí en Miami! Y no te costó el boleto. ¡Exacto! Una gracia, suerte con tus manos quietas. Teatro Los Pinos presenta... Fernando Colunga. Lorena Roja. Ailín Mujica. Johnny Lozada. Giselle Blondet. Una nueva cometa. Compra tus boletos en tiquetón.com o llama al 323-567-6000.